El Banco Capítulo 1 Conociendo Puentes Buenas, ¿tú quién eres? Hola Chagüe, yo soy Miguel de Baño ¿Y qué haces en mi banco? Ah, perdona, no sabía que era tuyo Ah, a la puta calle Estos niñatos de hoy en día Hola, mamá Salgo en YouTube Mira qué cuadro Ay, madre de mi vida Esto es increíble, vamos Ángel, ¿qué pasa? No duerme, el pobre Ángel no tiene cama No duerme, se queda dormido Se ha comido la cava 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 Se ha borrubierto, me voy Amigo, ¿todavía estás grabando? ¿Has grabado la silla? Aprovecha y graba la silla Si ya la toma falsa Mira, ¿dónde va Manolo? A buena hora A mí no grabes, ¿eh? No me grabes La silla Corto El banco, capítulo 2 Devolviendo puentes Tú, yo, tú Has metido algo rumino de mantequilla en la cárcel Que no te rías El banco, capítulo 2 Vomitando puentes Tú, yo, tú, yo Has metido algo rumino de mantequilla en la cárcel Sí, lo hice ¿Por qué? Por salvarte ¿Por salvarme de qué? De algo rumino de mantequilla Si es, mi amigo Tu amigo te quería atracar El banco, capítulo 2 Desatascando puentes Tú, yo, tú, yo Has metido algo rumino de mantequilla en la cárcel Defecto, güey Lo hice ¿Por qué? Para salvarte ¿Para salvarme de qué? De burruminos El banco, capítulo 2 El banco, capítulo 2 Desatascando tuberías Todo, yo Todo, yo ¿Por qué? Hace Para salvarte, güey Güey ¿Para salvarte de qué?